¿Qué es la situación complicada? Para comer, para llevarlo al colegio, no, pero hay gastos, gastos familiares y hay que hacer un apoyo. Están tomados medidas para flexibilizar muchas cosas y los comerciantes todavía están siendo afectados por la situación. ¿Qué es la situación complicada? Porque esto sigue corriendo, los gastos corren, todo corren y ¿cómo seguimos? ¿En qué ruido está usted y cómo es la realidad? Bueno, zapatillería y ropa de hombres y bueno, se acabaron los ahorros y sigue corriendo todo, no sé cómo va a ser para remontar esto. Hace muy difícil, muy puesta arriba va a ser. Hace muy difícil, muy difícil, muy difícil.